Buenas costureros y costureras, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sete y en este vídeo os voy a enseñar cómo poner una cinturilla invisible para nuestra falda o en este caso una falda para flamenca pero bueno, podría servir para cualquier tipo de falda. Para ello, ¿qué tenemos que tener? Pues nuestra falda ya montada y con las costuras planchadas. Y un trozo del contorno de la cintura de cinta albial. Puede ser cinta albial comercial o podéis hacer un trozo de cinta albial con el mismo tejido que queráis de vuestra falda, me refiero. Lo que vamos a hacer va a ser poner una cinturilla que se nos va a quedar invisible, escondida sin ningún tipo de despunte por fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es coser nuestro bies por aquí. Vamos a dejar un trocito para luego doblarlo hacia adentro y cosemos el bies en todo el contorno. Teniendo en cuenta el margen que hayamos dejado nosotros. Yo en la cintura suelo dejar un centímetro, así que lo voy a coser a un centímetro. Gracias. 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 Ahora cortamos lo que nos sobre de la cinta al bies y ahora lo que vamos a hacer es plancharlo. que no sea más fácil a la hora de coserlo. Vamos a hacer esto porque nosotros vamos a coser. Esto ahora vamos a doblar hacia adentro de tal forma que se nos quede así. Y coseremos la cinturilla al forro. Entonces ahora podemos planchar para marcarlo que no sea más fácil a la hora de coserlo. Y con una mía y con otra mía y con una mía, con una mía de coserlo, ¡y con una mía! Bueno, pues ya la tengo planchada, ya he fijado el bies cosido aquí por dentro y empezamos a coser a mano, esto que es lo que hemos dicho que hacemos, doblamos y marcamos con la plancha y ahora empezamos a sujetarlo con un punto escondido, lo que suelo hacer yo, una puntada está invisible, engancho y engancho al forro sin tocar el tejido principal, engancho por y así vamos cosiendo durante toda la cinturilla, si os dais cuenta por detrás, o sea por delante en este caso no se notaría nada y cosemos toda la cinturilla. Bueno, y ya estamos llegando al final, entonces ahora lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho al principio, doblamos y giramos hacia otro, y ya terminaríamos de rematar. Y terminamos de rematar. Y listo. Y ya ahora cuando nosotros cerramos, pues se nos queda, si os dais cuenta, la cinturilla se nos queda totalmente invisible y totalmente disimulada. Y nada, aquí le podríamos poner por dentro un corchete para cuando cerremos la cremallera que se nos quede bien asentado. Y ya está, así es como se vuelve una cinturilla invisible. Si os ha gustado, daditos para arriba y suscribiros al canal y suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!